No deben disgustar a su tío Diego, porque si no, ¿qué vamos a hacer con ustedes dos? ¿A dónde los vamos a llevar mi mamá y yo? ¿Por qué no podemos quedarnos en el pueblo? ¿Qué es lo que está pasando, tía Aide? No está pasando nada, solo que mi mamá considera que a ustedes les hace falta un poco de aire fresco, eso es todo Estamos seguros de que nos estás escondiendo algo Nadie les está escondiendo nada, y pasen a la mesa que ya es hora de comer ¿Usted puede llamar a su hermano, señorita Aide? Es que no me atrevo a interrumpirlo cuando está cantando Sí, claro Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltarán, no voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Me siento derrotado Que alguna vez me siento derrotado Me inicio a ver el sol cada mañana Rechando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 No te burles, que tú lo haces mejor que yo. En serio, tienes una voz preciosa, de verdad. Cantas precioso. Digo, yo no sabía que tenía una cantante, un artista en mi familia, porque, digo, tú eres todo un artista. Si te escuchara nuestra madre, te mataría. A ella no le gustaría tener un artista en la familia. No me lo perdonaría ni lo aceptaría jamás. No me lo perdonaría.